Se empieza a trabajar del día 8, en paso de integración austral se abre a las 9 de la mañana como se está trabajando y queda abierto ya 24 horas, o sea que hasta el 31 de marzo está abierta la frontera. Y en San Sebastián se va a abrir a las 8 de la mañana, el día 8 y se cerraría el 31 de marzo para después volver al horario de invierno. Claro. Costó mucho esto porque se pensaba que no era posible, ¿no? No, en un momento no era posible por el tema de la casa de aduana y que tuvo una explosión, pero bueno, se llegó a un acuerdo, parece que termina en la casa ahora en estos días, no se abre el 1 de diciembre por el hecho que están todas las comisiones formadas, y tiene que subir gente para 24 horas, o sea que tiene que agregar gente, la gente de aduana, de migración, por eso nos abrió este fin de semana, si no, lo vamos a abrir el otro. Es una buena noticia, ¿no? Para los viajeros. Sí, 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 para todos, más los que están por salir de vacaciones del día 17, que ya salen los maestros, los de la UOM, fábrica, gobierno, todos ya van a estar más tranquilos porque está abierta las 24 horas. Todo el mundo pasa de 8 a 10 de la noche, 11, pero bueno, que ellos quieren tener las 24 horas, para tranquilidad está abierta. Luis, ¿ya se están usando las nuevas instalaciones? No, eso estamos con un problema de luz y de interconectado, que el gobierno lo está haciendo, faltaría que lo terminen, y ahí ya empezaríamos a hacer pruebas para ver si estamos en condiciones de trabajar con las cabinitas, porque va a haber que acostumbrar a la gente y los mismos funcionarios también a acomodarse. Entonces, ¿las fechas de mayor tránsito, según ustedes, cuándo serían? Del 16 de diciembre al 23, 24 de diciembre, siempre esa fecha es el tope de... Después viene todo en los últimos días de febrero siempre, que se presentan los maestros, la UOM y todo eso, pero esas serían las dos fechas más importantes. Que si no se abría a las 24 horas, íbamos a hacer un refuerzo de 7 a 3 de la mañana en esa fecha, pero como se logró, se pudo. Gracias. 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 Gracias.